hola gamers como están bienvenidos hoy no tenemos un vídeo informativo o con datos curiosos ni trucos hoy tenemos a los ganadores de las rifas que hemos hecho de las mystery box en los directos de los sábados así que aquí tenemos tanto al ganador de la rifa de los miembros del canal como al ganador de la rifa de ahora sí que toda la gente que estaba ese día en el directo y pues espero que los disfruten hola con hola raza soy jonathan desde mazatlán y el día de hoy este ya me llegó con ya me llegó el paquete de la caja misteriosa que sorteaste el sábado 15 de mayo y me acuerdo muy bien porque fue día del maestro y con otra chat y no sabía la verdad que estuviera sorteando algo me enteré de que me había ganado esta mystery box que me mandaste entonces pues como tú lo pediste aquí te hago el unboxing déjame ver por dónde empezamos tiene un chingo de cinta esto a ver a ver espérenme poquito sean pacientes porque tiene un montón de cinta parece que ya órale ahí está miren aquí está el contenido de la caja vamos a saber qué tiene este vamos a empezar con esto es una camisa de retro gamer color negro el mejor color que pueda ver muchas gracias con aquí la vamos a poner este vamos a ver qué más tiene otra camisa parece hoy esta es bastante ligera con picarona a ver si no me echan carrilla mis hijos por esta camisa aquí está una de la princesa peach muy muy sexy muy picarona la camisa de hecho aquí mi hijo la está viendo y se está riendo está padre muchas gracias vamos a ponerla aquí vamos a ponerla aquí y vamos a ver qué más tiene será dinero dinero oh son pines del robot de perdidos en el espacio miren vean qué bonito está y la neta yo no sé qué significa esta madre con pero está bien chido rojo y negro no puede fallar miren todo lo que mandó kung jaja y de megaman este pues yo no soy experto como ustedes en el canal pero creo que esa es la portada de este del megaman americano el primer megaman americano déjenme ver qué más viene aquí a esto viene bien encintado voy a agarrar el cútero otra vez a ver qué es esto parece un cartucho miren la neta con no sé qué juego es pero muchas gracias muchas gracias muchas gracias una de las mejores películas de los 90 miren punto de quiebre eh dirigida por esta esta mujer cómo se llama este una directora de mis favoritas que también hizo la película con jeremy renner que se llamaba de heart locker punto de quiebre punto de quiebre vean nomás qué chula de película en dvd en dvd creo que por ahí debo de tener un dvd con para reproducirla pero muchas gracias está bien perrón esto un cubrebocas un cubrebocas muchas gracias siempre hay que cuidarse y sería todo ya se acabó el contenido con muchísimas gracias por todos estos regalos miren se los vuelvo a mostrar muchas gracias y las camisas están bien padres con muchas gracias y un saludo a toda la comunidad de retro gamer mx gracias con te sacaste un 10 vamos a realizar el unboxing vamos a realizar el unboxing del envío de la caja sorpresa vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver que es lo primero que sale Una playera, muy bonita, de retrogamer, una pelicula no por, otra playera, muy bonita, este cuadro, que no se que sea, vamos a abrirlo, viene muy bien empaquetado por cierto, muy bien empaquetado, creo que es un juego, vamos a ver, y si, es un juego, a ver, me cuajé, con esta caja misteriosa, vámonos eh, que bonito está, este es un gran regalo, no manches, está muy muy bonito, atrás con sus letras japonesas, un micrófono, como saben que canto muy bien, un micrófono, este, ahí está, un micrófonito, para hacerle la cantada, este es un cubrebocas, muy bien, está, tiene 95, que son, creo que los que dice Kunt, que son muy buenos, este, y este sobre, supongo que pide ahí dinero, vamos a ver el sobre, ah, unos pines, parrish, no se que sea, pero, ahí luego me explican, uno de Bruce D, uno de Castlevania, otro más, ya tengo como cuatro, así que, creo que van a ser como seis, cuatro, cinco, seis, ya con este, está bonito, y un guille, un guille, que le decíamos guille, este pixeleado, vamos a ver, esta caja, está aquí, viene protegida, está protegida, así que vamos a ver qué es lo que trae, a lo mejor aquí viene el, el muñeco maldito, ¿verdad? o a lo mejor no, un cable, este es un juego de, Nintendo 3DS, de Lego, de Lego de Indiana Jones, y, finalmente, vámonos, un 3DS, muy bien, light, wow, está muy bien este, y claro, no podía faltar su lápiz, y claro, y con este, horizonte, cachanilla, quiero aprovechar, para darle las gracias, al buen Kung, por estos excelentes regalos, que me hizo, especialmente, me gustó muchísimo, el juego, que la verdad, no sé cuál sea, sé que es de Mario, pero no sé cuál es, ahí, estaría bien, que me explicara, está muy bonito, quiero aprovechar, para mandar saludos, a toda la comunidad, a buen Diego, a Apocalipsis, a Gaby, por supuesto, a buen Kung, a Encor, a Rosy, a Nancy, a Ale, a Jonathan, al Doctor Isidro, a Adrián, al Ezequielón, cántate, el chico enamorado, al Cesario, a Trapito, a la Linda Chío, a Cary, espero que no se me haya olvidado, a nadie, y si se me olvidaron, una disculpa, un saludo a todos, bueno gamers, estos fueron los ganadores, de las Mystery Box, ya vieron que se llevaron, su cajita de premios, tú también puedes llevarte, tu caja de premios, vente los sábados, a los directos, a las 10, 10 de la noche, o los martes, también con Gaby, igual a las 10, con 10 de la noche, también a veces, estamos los jueves, y los viernes, y podría ser acreedor, a una de estas cajas, no se les olvide, seguirme en las redes sociales, y yo los veo, el próximo video, adiós, para más contenido retro, sigue en Retro Gamer MX, y si quieres ver, juegos más modernos, y vernos jugar en vivo, síguenos por Live MX, cualquier comentario, o sugerencia, déjalo en la caja de comentarios, nos interesa tu opinión, los veo, el próximo video, y el próximo video, y el próximo video,